¡Buenos movimientos, Scootbots! ¡Buenos movimientos, Scootbots! ¡Buenos movimientos, Scootbots! ¿Estás lista, Scootbots? ¡Oh, tengo que irme! Hoy voy a ayudar a mamá y a papá a recoger el reciclador. ¡Vamos, Scootbots! ¡Oh! ¡Pero quieren seguir bailando! Nosotros podemos cuidarlos. Bueno... Supongo que sí. Pero no los dejen bailar mucho. O podría sobrecalentarse. Vayan a buscarme si hay algún problema, ¿sí? Por favor. No te preocupes. Estarán bien. Confía en nosotros. Gracias, Ricky. Adiós, pequeños Bobs. Los voy a extrañar. Nos veremos tan pronto como pueda. La siguiente canción se llama El Baile de los Scootbots. ¡Vamos, Scootbots! ¡Sí! ¡Es un baile increíble! ¡Qué buen baile! ¡Sí, siga bailando! ¡No, no! ¡Ah! ¡Necesitamos más ruido de esta cosa! ¡Oh, Ricky! ¡Wow! ¡Creo que ya bailamos demasiado! ¡Eso nunca! Muy bien. Revisemos este neumático. Neumáticos tambaleantes. Esta es una escurbo a emergencia. Tengo que irme. No tardaré mucho. Solo no uses tu neumático delantero ni el trasero. Maxwell, ¿te encuentras bien? Eso no importa. ¿Qué pasó con los Scootbox? Se fueron después de todo ese baile. ¡Bailaron demasiado! Scootio dijo que esto podría pasar. No tuvimos cuidado con ellos. No se preocupen. Solo se sobrecalentaron. Lo que tienen que hacer es atraparlos y enfriarlos. Mi caja de herramientas tiene un ventilador de aire frío para secar mis herramientas. ¡Algo! Amigos motociclistas, ¡algo par! ¡Ahí están! ¡Era fácil! ¡Wow! ¡Wow! ¡Amaroon! Tal vez no es tan fácil. ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Regresen! ¡Oyan ustedes! ¡Qué desastre! Pero esta vez solo es la mitad mi culpa. Tal vez deberíamos permanecer juntos y atraparos uno por uno. ¡Sí! Atrapemos a esos Bubs saltarines. Chicos, deberíamos llamar a Scotio. Creo que ella debería saber esto. Pero entonces habrá que no cuidar a los Bubs. Y no volverá a confiar en nosotros. Ya puedo verla haciendo su cara de no confío en ustedes. ¡Vamos! Atrapemos a esos Bubs. ¡D.J. está listo otra vez! Escucha, pequeño ScootBot. Está bien. Solo debes enfriarte. Eso es todo. Lo tenemos rodeado. Ahora, escuchen. Despacio. Y... ¡Atrápenlo! ¡Sí! Vas a estar bien una vez que te enfríes. Un ScootBot menos. Faltan cinco. ¡Miren! ¡Ahí! ¡Ajá! ¿Cómo van a escapar de nuestro inescapable círculo atrapa ScootBots? ¡Ay! ¡Se escoparon! ¡Décenselo a Luke! ¡Luke y Boosters, ¡vamos! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Esa fue una buena atrapada, Ricky! Y van dos a la zona de descanso. ¡Y miren! ¡Ahí está el número tres! ¡Zoom y fuera! ¡Baru! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Hora de enfriarse, pequeño Bob! ¡Buen trabajo! ¡Tres Bobs en la caja! Pero los otros tres aún siguen bailando. ¡Pueden estar en cualquier lugar! Si le decimos escutio, podría ayudarnos a encontrarlos con el zoom de su cámara. Sí. Pero piensa en lo molesta que va a estar. ¡Nunca volveremos a ser niñeros de Oombop! ¡La estatua de Wilford! ¡Sí, eso es! Podemos ver todo desde aquí. ¡Ahí están! ¡No se dirigen hacia el puente! ¡Vamos! ¡Lo siento, Flip! Nadie los acomoda como yo. ¿Qué es esto? Parece que tenemos unos conos fantasma cayéndose. ¡Ahí están! ¡Hola, Ricky! ¡Hola, Luke! ¡Hola, DJ! ¡Scutio! Terminamos de reciclar, así que ya puedo bailar con ustedes. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Hagamos eso! ¿Y dónde están los Scootbots? Déjenme adivinar. Quedaron tan cansados que los dejaron con Maxwell. Será mejor que los vaya a ver. Gracias, chicos. Sabía que podía confiar en ustedes. ¡Espera, Scootbots! ¡Espera, Scootbots! ¡Espera! Los Scootbots no están con Maxwell. Están aquí. ¡Hola, Scootbots! Uno, dos, tres. Pero, ¿dónde están los otros? ¡Oigan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Scootbots! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Ricky, el rescate! ¡Revisión de felicidad! ¡Spoilers listos! ¡Sisor listos! ¡Equipos, vamos! ¡Están muy cerca! ¡Lo tengo! ¡Ahora, el último Bob! ¡Espera! 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 ¡Bien hecho, Ricky! ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué pasó con mis Scootbots? Bueno, creo que los dejamos bailar un poco más de la cuenta. Ah. Pero es que les encanta bailar. ¡Fue el baile de los Scootbots! Cuando empiezas a bailar, es difícil detener a los Scootbots. Sí, creímos que si sabías lo que pasó, no volverías a confiar en nosotros. ¿No confiar en ustedes? Pero son mis mejores amigos. La próxima vez, díganme. Quiero decir, ¿nos dejarás cuidar a los Scootbots otra vez? Pueden cuidarlos ahora. Solo esperan un poco hasta que se enfríen. ¡Así es! Mis pequeños Boots, es hora de que se enfríen. ¡Vayan! ¡Esta vez no se calienten demasiado! ¡Vamos a bailar, Scootbots! ¡Fons el hop! ¡Ajá! ¡Sí! 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 ¡Fantástico! ¡Vamos, chicos! ¡Muevan las ruedas! ¡Esperen! ¡Motos corriendo! ¡Animadores! ¡Es una carrera! ¡Y no estoy en ella! Maestra Bikely, ¿llego tarde para la carrera? Bueno, no, Ricky. Solo estábamos calentando. ¡No puedes perder, Ricky! ¡Esperen! ¡Es para motocicletas pequeñas! ¡No puedo! ¡Es para motocicletas pequeñas! ¡No! ¡Pero yo sí! ¿Vas a competir, Toot? ¡Y voy a ganar! ¡Hoy será el día en que Toot se convierta en una verdadera moto de carreras! ¿Ya habías competido antes? No de verdad, pero solo quiero ir rápido, seguir las líneas y estar delante de todos. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Oh, tal vez hoy es el día en que Toot se quede en casa y ve televisión! ¡Puedes hacerlo, Toot! Solo necesitas algunos consejos. Oye, ¿y si yo soy tu entrenador de carreras? ¡Guau! ¡Eso sería increíble porque estoy muy, muy emocionada! Todos seremos los entrenadores. Ya hemos estado en una o dos carreras. Busquemos un lugar para practicar antes de la carrera. ¡Vamos! ¡Hola, papá! ¡Hola, Scoot y sus amigos! Me estoy preparando para pintar algunas líneas. ¡Cuidado con los conos! ¡Por supuesto, papá! ¡Que alguien le diga que no tiene que hacer ese sonido! ¡A mí me gusta! ¡Varú! ¡Eso fue rápido! ¡Eso creo! ¡Pero mira esto! Inclínate hacia adelante y aprieta tus neumáticos. Así o tienes más velocidad. ¡Bien! ¡Lo intentaré! ¿Lo ves? ¡Un poco más! ¡Fue demasiado! ¡Inténtalo otra vez! Hagamos otra cosa. ¡Obstáculos! ¡Tú puedes, Dud! ¡Oh, oh! ¡Conozco un truco para pisar por un obstáculo! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Luxi Moosters! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Solo! ¡Wooom! ¡Salta como si fueran rampas! ¡Woooh! 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 Igual que todo lo que hago es mejor con obstáculos! ¡Muy bien! ¡Lo intentaré! ¡Woooh! 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 Estuvo bien. No fue exacto. Pero lo conseguirás. ¡Y olvidaste tú! Estás aprendiendo muchas cosas de nosotros, Toots. Te estás convirtiendo en una verdadera moto de carreras. ¿De verdad? Sí. Lo lograrás. Intentémoslo otra vez. Hagamos otra cosa. ¿Intentamos los obstáculos de nuevo? ¿O la inclinación de velocidad? ¿O los giros de velocidad? ¡Todos son de velocidad! ¿Puedo intentar correr solo un poco? Eso es fácil. Eso creo. Pero no solo en la pista. ¿Qué tal si corres por el patio de la escuela? ¡Diez vueltas! ¡Oh! ¿Diez? Está bien. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Diez vueltas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? ¡Me rindo! Ricky nunca se dará cuenta. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo estás haciendo, Ricky? ¡Oh! ¡Toot! ¡No tiene, ja! ¿A dónde se fue?! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A dónde se fue?! ¡Ja! ¡A dónde está yo?! Ya está yo. Ven aquí un rato, y después diré que di las diez vueltas. ¡Qué buen trabajo! ¡Qué divertido! El remolque no se movía cuando me subí. ¿Qué? ¡Las cosas se están moviendo! ¿Por qué se iría de repente? ¿Por qué se iría justo en medio de su entrenamiento? Tal vez si fue la carrera. ¡O tal vez se perdió! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrarla! Esto no me va a ayudar a ganar la carrera. ¡Qué descuidado! Olvide recoger todos mis conos fiales. ¡Hola, papá! ¡Scutio! ¡Qué divertido verte otra vez! ¿Dude? ¿Dónde está? ¡Detector de sonido! ¡Ahora! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Papá, detente! ¡Papá, detente! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Eso es muy divertido! ¡Sonic ходió nunca! ¡Ros menos enough! ¡Papá! ¡Woooh! ¡ Organizadas! ¡Descate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al descate! ¡DJ, listo! ¡Es momento de arrancar! ¡Bolsa de aire, vamos! ¡Lupsy Boosters, vamos! ¡Dude! ¡Ricky! ¡Me salvaste! ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? Todo era muy difícil. Y querías que lo intentara una y otra vez. No puedes ser buena en algo si solo lo intentas una vez. Cada vez que lo intentes se vuelve un poco más fácil. ¿Crees que todavía tenga tiempo de practicar antes de la carrera? Podemos intentarlo. ¡Vamos a entrenar! ¡Sí! Finalmente, es momento de que comience la carrera. ¡Todos los corredores a la línea de salida! ¡Rum! 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 ¡Sí! ¡Gracias, Ricky! Y también a todos ustedes. ¡Hoy es el día en que tú se convertirá en una verdadera moto de carreras! ¡Tienes razón, DJ! ¡Rum! 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 ¿En sus marcas? ¡Wow! ¡Listos! ¡Ruera! ¡Yo le enseñé eso! ¿Escupirón? ¡Sí! ¡La inclinación de velocidad! ¡Sí! ¡Así, casi! ¡Sí! ¡Lo está logrando! ¡Sup! ¡Sup! ¡Es la ganadora! ¡Sí! ¡Sí, eso es! ¡Fantástico! ¡Bien hecho, Toots! ¡Gracias, increíble equipo de entrenamiento! ¡Sí! ¡Ricky va por la derecha! ¡Por la izquierda! ¡Nadie puede detenerlo! ¡Por favor, golpea solamente con la rueda delantera! ¡Lo intentaré! ¡Ricky, dispara! ¡Gol de Ricky! ¡Ricky Zoom gana! ¡No es increíble! ¡Le enseñé a hablar a la cámara de Zoom y luego le enseñé todas las reglas del motobol! ¡Es la árbitra perfecta! ¡No cámara de Zoom! ¡La árbitra no puede jugar! ¡Yo lo traigo! ¡Oh, no! ¡Haz tus deberes de hoy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Lo siento, oficial Bunker! ¡Oh, está bien, pequeña motocicleta! ¡La diversión no es contra las reglas! ¡De hecho, esa es una regla! ¡Ahora me tengo que ir! ¡Problemas de tránsito en el cruce! El oficial Bunker siempre está ocupado. ¡Él cuida toda la ciudad y lo hace él solo! Necesita ayuda. Y tengo una zoomtástica idea para poder ayudarlo. ¡Cámara de Zoom, baja! Estoy descargando todas las reglas del oficial Bunker en tu memoria. ¡Eres aprendida! ¡Ahora la cámara de Zoom puede ser la oficial Zoom! ¡La asistente de policía, perfecta! ¡Vamos a llevársela al oficial Bunker! ¿Estás segura de que funciona? ¡Por supuesto que funciona! ¿Por qué no funcionaría? La cámara de Zoom actúa gracioso. Tal vez deberíamos probarla primero. ¡Bien! ¡Vamos a probarla! ¡Cámara de Zoom, sígueme! Bien, intentemos algo fácil. Ricky, ¿podrías correr muy rápido para que la cámara de Zoom pueda tratar de atraparte? ¿Quieres que yo vaya muy rápido? Creo que puedo hacer eso. ¡Barrú! ¡Barrú! Por favor, baja la velocidad. Los límites de velocidad son por seguridad. ¡Oh! Está bien, cámara de Zoom. Lo haré. Gracias. Ten un buen motodía. ¿Ves? Funciona bien. Funciona perfectamente, escutio. Las caras graciosas son divertidas. ¡Haz otra! ¡Oh, bueno! Eso es raro. ¿Segura que la cámara de Zoom funciona perfectamente? ¡Déjenme intentarlo! Voy por la calle como cualquier triciclo normal. Ahora creo que cambiaré de carril cuando quiera. Por favor, permanece en tu carril. Las calles son para todos. Gracias. Ten un buen motodía. No soy una moto. Soy un triciclo. Pero muchas gracias. ¿Ves? Funciona bien. Por favor, haz otra cara graciosa. Bueno, si tengo que... ¡Ella me obligó a hacer eso! Estoy segura de que fue un pequeño error. Vayamos, Oficial Zoom. Esto no va a salir bien. Puedo sentirlo en mis ruedas. ¡Muévete ahora! ¡Da la vuelta! No hay necesidad de tocar la bocina. Lo siento. Debo arreglar la calle. Tiene muchos baches. Oficial Bunker, le traje una sorpresa. Esta es su nueva asistente. Oficial Zoom, lista para ayudar. Oficial Zoom, ¿y qué es lo que hace? Hola, motocicletas. Recuerden la regla. Hagan una línea uno a la vez. Y todos pasarán rápido. ¿Uno a la vez? De acuerdo. Gracias. Tengan un buen motodía. ¿Vieron eso? ¡Sí funciona! Construí. Dáteme una canción de trabajo. ¿Qué? Espera, espera. Hola. ¿Te puedo ayudar? Un pequeño cambio puede hacer mucho más espacio. ¡Oye! Esas son mis barreras. Eso está... Está mucho mejor. Bien. Ten un buen motodía. No, no soy una moto. Soy un triciclo. Pero gracias. Increíble, escutio. La Oficial Zoom podría ayudar de nuevo mañana. Parece que se divierte mucho. Diversión. Divertirse. ¿Se supone que debe hacer eso? Oficial Bunker, alerta de semáforo. Ay, no. Este semáforo se descompuso otra vez. Voy para allá. Oficial Zoom, quedas a cargo de esto. Al semáforo descompuesto. No, Oficial Zoom. Dijo que te quedarás aquí. Oh, oh. Ah, divertirse. Verde. Avanza. Rojo. Detente. Verde. Avanza. Rojo. Detente. Detente. Avanza. 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 Verde. Rojo. Verde. Rojo. Verde. Rojo. Verde. Azul. Esto es nuevo. La luz es azul. ¿Qué significa? No, no, no. Eso no está bien. ¿Qué está haciendo, escutio? Creo que quiere divertirse en vez de ser la oficial Zoom. Interfiere con sus circuitos. En marcha. Cámara de Zoom, por favor, baja. La pinza es diversión. Sigue la diversión. Yo me encargo de esto. Tú encárgate del oficial Zoom. Lo haremos. ¿Lo haremos? ¿Cómo? La pinza es divertida. Oye, ¿qué fue eso? Oye, tenía que entregar eso. Los malabares con pinza son divertidos. Las pizzas no son para malabares. No te preocupes, Blip. Las bajaremos. Oh, la tengo. ¿Puedo comerla? Es de pepperoni. Lo siento, Blip. No debería ser eso. Cámara de Zoom, por favor. Debería ser un asistente de policía. ¿Qué es lo que más le gusta al oficial Zoom? Las caras graciosas. ¿Loop? Rápido. Haz una cara graciosa. ¿Por qué? Tengo un plan. Esa cara es muy graciosa. Continúa, por favor. Ahora, llévala con Maxwell. ¡Qué divertido! Muy bien, Ricky. Lo siento, Blip. Lo siento. ¡Bien! 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 ¿Qué? ¡Hola, Maxwell! No preguntes. Es una larga historia. Haz una cara graciosa. Maxwell, ¿a dónde se fue la cámara de Zoom? Oh, oh, ya va, ya. Atvolta. ¡Así a dónde, Ricky? Necesito tiempo para reparar su programa. Manténganla ocupada. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Ya la he divertido. Escúcio, si atrapamos a la cámara de Zoom, ¿puedes apagarla? Ah, puedo hacerlo. Maxwell, ¿nos prestas tu imán? Para eso está aquí. DJ, trae el imán. Yo traeré la cámara de zoom hacia ti. Ricky, ¡ayúdame! Ricky, ¡al rescate! Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! Oye, un fiscal zoom. Mírame. Baroo, Baroo. ¡Muy, muy rápido! Por favor, más despacio. ¡Vamos, DJ! ¡Ja! ¡La atrapamos! ¡Ahora escutio! Cámara de zoom. ¡Es hora de una siesta! Apagando. Lo siento, cámara de zoom. No estábamos listos. Ya puedes detenerte, Loop. Bien. Algo gracioso es fácil, pero mucho es difícil. Todo está bajo control, escutio. La cámara de zoom es fácil de reparar. Creo que debe hacerlo antes y no después. Pero tenía mucha prisa. ¿La oficial zoom puede intentarlo cuando esté reparada? No intentará divertirse otra vez. Bueno, eso sería demasiado. Como dije, la diversión no es contra las reglas. Y otra vez, esa es una regla. Avance, por favor. Espere, por favor. ¡Muy bien! ¡Está reparada! Así está mejor, escutio. ¿Puede quedarse ahí todo el día? Por supuesto. Cuando quiera. Ahora una cara graciosa, por favor. ¡Cara graciosa! Ahora avance. ¡Cara graciosa, por favor! ¡Adelante! ¡Más gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Está mejor! ¡Sí! ¡Está mejor!